Si te gusta tomar fotos y videos con tu teléfono, tienes que saber esto de tu galería inmediatamente. Vamos allá. Y es que cuando vayas a tu galería y elimines cualquier foto o video y también lo borres de la papelera, se habrá eliminado por completo del teléfono. Y si luego quieres recuperarla porque la eliminaste por error o fue otra persona quien te la borró, lo que tienes que hacer es ir a tu navegador y escribes esto en la lupa Mi Saplice. Selecciona la primera opción y vas a buscar esta opción que dice Recupera las fotos y videos borrados y entrando allí vas a agregar la herramienta. Y al abrirla vas a encontrar estas dos opciones para recuperar tus fotos o tus videos. En este caso vamos a hacerlo con las fotos. Tocas en el botón, automáticamente va a comenzar a escanear todo tu teléfono en busca de las fotos que has borrado. Y si quieres recuperar alguna de ellas, la seleccionas y haciendo clic en estos tres puntitos selecciona la opción Recuperar. Y una vez aquí la vas a poder compartir por WhatsApp contigo mismo y desde allí la podrás guardar nuevamente en la galería de tu teléfono.